El otro día hablábamos de un padecimiento relativamente frecuente que afecta al sexo femenino que se llama el lipedema y hablábamos con una determinada profesional acerca de la clínica del cuadro clínico de las posibilidades diagnósticas y los distintos tratamientos que podíamos realizar este padecimiento clínico tiene una serie de factores alrededor por eso ahora se ha hecho un documento de consenso multidisciplinar y de ese tema vamos a hablar con esta determinada profesional de dicho padecimiento como gran conocedora doña paloma domingo garcía el fisioterapeuta y es la cofundadora y vicepresidenta de la asociación española del infedema y lipedema especialista en drenaje linfático manual y fisioterapia oncológica es creadora del programa del posgrado del drenaje linfático manual de la universidad europea de madrid y directora del centro bolder de fisioterapia con ella vamos a hablar hoy de este padecimiento el lipedema y el documento de consenso multidisciplinar como siempre vamos a empezar con esas noticias médicas que creo que tienen interés y nos ayudan a conocer qué técnicas se realizan en otros países empezamos la limpieza neuronal que refuerza o elimina recuerdos al dormir dormir es necesario para formar la memoria y este proceso depende tanto de la consolidación de algunos recuerdos como del olvido de otros un equipo de investigadores en reino unido encabezado por una neurocientífica española ha observado en el cerebro de ratones anestesiados un proceso fisiológico de limpieza de las conexiones neuronales que explica el mantenimiento de la memoria la capacidad que tienen los vínculos entre neuronas para fortalecerse o debilitarse conocida como plasticidad sináptica se rige por la mayor o menor emisión de neurotransmisores las moléculas mensajeras que transmiten el impulso eléctrico de una neurona a la siguiente gonzález rueda compara a las neuronas o grupos de ellas con ciudades la sinapsis de forma general están programadas para debilitarse limpiando el cerebro de información accesoria para evitar la saturación sin embargo durante los picos periódicos de actividad neuronal el proceso de limpieza se detiene en los grupos de neuronas que se reactivan a la vez porque formaron vínculos fuertes durante el día cuál es el momento óptimo para la estabilización quirúrgica de las fracturas costales el estudio muestra que existe un aumento en el uso del tratamiento quirúrgico de fijación de las fracturas costales en el traumatismo torácico grave la estabilización quirúrgica se indicó si existía uno o más de los siguientes datos bolet costal tres o más desplazamientos bicorticales de las fracturas más del 30 por ciento de pérdida de volumen de un hemitórax y fallo de manejo médico óptimo el estudio muestra que existe un aumento en el uso del tratamiento quirúrgico de fijación de las fracturas costales en el traumatismo torácico grave la fijación precoz con las indicaciones propuestas se asoció a disminución de atelectasias días de ventilación mecánica traqueostomía neumonía días de estancia en uci y hospitalaria entre otros hubo mejoría del dolor mecánica pulmonar y facilidad para toser y espectoración al existir estabilidad torácica vamos a continuar con para conocer mejor este tipo de padecimiento conocido como lipedema hoy tenemos con nosotros a la vicepresidenta de la asociación española de linfedema y lipedema para que nos hable de ese documento de ese consenso multidisciplinar acerca de este padecimiento hoy vamos a hablar como he dicho con doña paloma domingo garcía fisioterapeuta cofundadora y vicepresidenta de la asociación española linfedema y lipedema especialista en drenaje linfático manual fisioterapia oncológica y creadora del posgrado de drenaje linfático manual de la universidad europea de madrid doña paloma puedo tutearla me da mucha alegría que me permita usted dirigirme con facilidad para poderle hacer una serie de preguntas acerca de ese documento multidisciplinar porque lógicamente el otro día hablamos del lipedema como una afectación clínica pero que realmente no tiene un reconocimiento como tal enfermedad tengo entendido de ahí que son múltiples las asociaciones de distintos padecimientos que han llegado a un consenso para considerar dicho padecimiento como padecimiento real para tomar medidas terapéuticas que que es la asociación española linfedema y lipedema pues la asociación española de linfedema y lipedema nació en el año 2016 hace muy poquito tiempo y fue creada con motivo de que llevamos trabajando muchísimos años ángela río que es la presidenta yo con pacientes de linfedema y es una patología mal diagnosticada y también muchas veces mal maltratada como muchas veces el linfedema se confunde con el lipedema hicimos esta asociación sobre todo para difundir la existencia del linfedema y a la vez pensamos que era interesante hablar del lipedema y por eso vimos que había bastante desconocimiento de lo que es también el lipedema y mucha confusión porque hay guías de práctica clínica de distintos países pero no había no hay un consenso sobre ello y por eso de la asociación española de linfedema voy a leerlo porque somos muchos los que hemos participado en este documento de consenso se reunió al capítulo español de flebología y linfología de la sociedad española de angiología y cirugía vascular a la sociedad española de medicina estética a la sociedad española de cirugía plástica y reparadora a la sociedad española de dietética y ciencias de la alimentación catedráticos de la universidad complutense y médicos especialistas de la sociedad española de rehabilitación todos estos juntos hemos estado trabajando durante más de un año pues para poder hacer un documento de consenso a partir del cual poder establecer cuáles son los posibles estudios y cuáles son las siguientes directrices que hay que hacer para poder entender qué es el lipedema efectivamente hoy día la asociación lógicamente es la medida que hay de defensa para para conocer los distintos tratamientos los distintos padecimientos que funciones desarrolla esta asociación pues la asociación española de linfedema tiene tres patas una de ellas es y por eso estamos aquí es la divulgación la divulgación tanto a nivel profesional es decir dar a conocer a profesionales sanitarios médicos oncólogos radiólogos la existencia del linfedema sobre todo porque era el objetivo principal de esta de esta asociación también a darlo a conocer a los a los pacientes esa es una de las patas fundamentales la siguiente pata es la formación si no hay profesionales formados no podremos dar unos buenos tratamientos así que pretendemos crear una rey de profesionales en este caso fisioterapeutas para que atiendan el al infedema con las mejores técnicas que se conocen en este en este momento hablamos del infedema y del ipedema y la tercera pata es realizar investigación y trasladar esa investigación y esos resultados pues a los pacientes por lo tanto es una asociación de profesionales la que puede participar cualquier profesional que quiera colaborar con nosotros y en la que también admitimos pacientes porque necesitamos la colaboración de la colaboración de todos en este tipo de asociación tiene alguna algún medio de subsistencia o es una asociación sin ánimo de lucro qué características tiene es una asociación sin ánimo de lucro bueno pues se sostiene con las cuotas de los de los socios y bueno pues esperamos conseguir alguna subvención para poder poner en práctica todo este proyecto que es un proyecto muy bonito y muy interesante en el que pensamos que podemos ayudar a muchísima a muchísima gente estábamos diciendo al principio lógicamente tras nombrar una serie de entidades de tipos de patología a la linfática de patología venosa de cirugía vascular hemos hablado también o sea que son múltiples eso en realidad esta asociación es una asociación entonces multidisciplinar que la que marca las pautas en determinadas conductas o como es una cosa es el documento de consenso que nosotros convocamos a estas sociedades médicas que todas son muy importantes tienen sus entidades sus asambleas quiere decir sencillamente nos hemos reunido para hablar del lipedema y sacar este documento adelante pero en la propia asociación contamos con médicos vasculares con oncólogos es decir que es multidisciplinar en el sentido que hace forma parte todo aquel que pueda ayudarnos a colaborar y a estudiar y trabajar con estas con estas patologías este documento de consenso que tiene publicación nacional internacional o qué medidas habéis tomado para hacerlo público pues el documento se presentó en el congreso de la sociedad española de medicina estética hace muy poquito tiempo se está traduciendo al inglés y ya está difundido en varios países latinoamericanos de momento está en un formato pdf y se puede consultar en nuestra página web de la asociación española del infedema donde ya lo tenemos colgado a disposición de profesionales y de todo aquel que esté interesado en conocer más sobre el lipedema qué medios humanos y qué estructuras físicas poseéis para poder realizar esta labor de información como has dicho de posibilidades de ayuda a quien quiera conocer realmente la trascendencia del padecimiento en nuestros no tenemos sede física vale sobre todo atendemos a nivel de nuestra página web contestamos los correos con preguntas que nos hacen tanto profesionales como 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 pacientes porque nuestro enfoque no es dar tratamiento como puede ser asociación distintas asociaciones de pacientes nosotros queremos buscar información información de calidad y traspasar esa información sobre todo que no haya bulos como hemos intentado determinar con este documento que se siguen contando de unos a otros y al final lo único que hacen es perjudicar al paciente sin encontrar una verdadera solución para sus para sus problemas claro el otro día en el programa hacíamos reacción a las técnicas quirúrgicas con esas técnicas distintas de liposucción lógicamente ante una actitud de esto el paciente que tiene esa dolencia no sabe realmente si le va a ser efectivo o no es interesante que ese paciente se ponga en comunicación con alguna persona determinada o con la asociación puede consultar con nosotros y sobre todo tiene que si realmente va a realizarse este tipo de cirugía en la asociación española de medicina estética y tanto como los cirujanos plásticos debe de recurrir a ellos para que realmente le recomienden que profesional está especializado en este tipo de cirugías no todos los los médicos que hacen liposucción son los indicados para hacer este tipo de cirugía en pacientes con el ipedema tienen que estar preparados para hacer esta esta cirugía igual que cuando vas a hacer un cualquier tipo de cirugía en ese todos los cirujanos necesitan un entrenamiento y un número de horas para que esa cirugía la puedan practicar por sí solos lo mismo ocurre con el tratamiento de la cirugía del del ipedema hay que tener mucho cuidado vale porque ahora llega la época en que todo el mundo se quiere ver bien todo el mundo se quiere operar y vamos a ver por qué podemos causar más problemas con una cirugía mal hecha que realmente el beneficio estético que pueda que se pueda conseguir lógicamente en las actitudes estéticas que siempre pues el paciente el que tiene el padecimiento busca una solución quirúrgica parece ser que la más reparativa la que más impresiona cuando menos lógicamente en el campo de la estética sabemos que hay mucho intrusismo que hay mucha como muy bien has dicho mucha confusión acerca de determinadas técnicas entonces es aconsejable ponerse en comunicación con la asociación para saber para conocer si tiene alguna situación de riesgo para saber si está bien indicado que nosotros en este momento no la asociación española del infe de melipedema no dispone de un listado por así decirlo de de profesionales médicos cirujanos que se dediquen a esta patología quizá les podemos derivar a la propia sociedad y que nos ayuden en y que nos ayuden en esto pero la asociación por sí misma no dispone de un fichero de médicos especialistas en lógicamente estamos en una asociación o de una sociedad que es distinto efectivamente en la función de tratamiento porque lógicamente este padecimiento que hablábamos el otro día que tenía un factor psicológico grande pues porque el aspecto no es agradable y que lo padece como es difícil de resolverlo pues tiene una afectación psicológica grande el tratamiento psicológico y social hay también en dicho tratamiento una participación familiar es muy importante quiero decir nosotros evidentemente no somos psicólogos pero cuando nos llega a nosotros una persona con unas determinadas características a veces es necesario aconsejarle también que sea acompañada acompañada por un por un psicólogo porque muchas veces el reconocimiento del propio cuerpo es la primera el primer objetivo para poder seguir ganando escalones pero no tenemos que olvidar la obesidad la movilidad la movilidad los factores agravantes del lipedema con los que sí que podemos trabajar trabajar es es lo más importante tener la función familiar en concreto es necesaria es una función que puede hacer beneficiar al tipo de padecimiento puede 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 beneficiar puede beneficiarla o puede perjudicarla quiero decir dependiendo pues muchas veces de la pareja hemos dicho que el lipedema es prácticamente solamente se desarrolla en las mujeres y pues puede ser que tu pareja te apoye y te acompañe en todo este proceso incluso si te haces una cirugía y te acompañe y te ayude porque hay veces tendrás que estar vendado tendrás que llevar unas medias y unos determinados cuidados o puede que tu pareja sea todo lo contrario por lo tanto todo el entorno familiar es muy importante a veces estas pacientes se quejan de dolor y los que viven alrededor a veces no entienden por qué tienen ese dolor porque al final son unas piernas un poco gorditas que no se les ve ninguna úlcera ninguna herida y no comprenden a veces esa molestia a veces hemos tenido pacientes que el roce de una sábana les impedía dormir o sea presiones tan ligeras como esa pueden causarles puedes causarles dolor o sea realmente está tanto para la asistencia física como la psicológica que es lo que yo me refiero porque lógicamente al tratarse un padecimiento físico pero con unas consecuencias psicológicas hay que buscar todas las posibilidades de atajar todos los campos para intentar remediar el problema que realmente el problema es el padecimiento y por una parte y por otra parte el psiquis y por eso por eso reunimos a todas estas sociedades médicas que cada una ponen su granito de arena y pensamos que el abordaje del ipedema debe ser desde una forma multidisciplinar y no y no y todos podemos poner un poquito de nuestra parte dentro de nuestras especialidades para ayudar a estas para ayudar a estas personas hablábamos antes decíamos que es una cuestión de sin ánimo de lucre pero de dónde recibe los medios económicos para el funcionamiento tiene algún tipo de ayuda estatal esta asociación entonces todavía no la hemos conseguido vivimos casi solo de nuestros socios y hemos pedido distintas subvenciones esperamos conseguir alguna para poder seguir trabajando y sobre todo seguir progresando en nuestros en nuestros fines entonces realmente es una sociedad en la cual hay una cuota de asociación que vosotros pagáis y soy lo que mantenéis el funcionamiento como no tenéis sede lógicamente como has dicho que es por internet pues lógicamente como yo digo todos necesitamos comer y vivir pero realmente no tenéis ningún tipo de subvención no de momento no quiero decir que estamos pendientes de pedir algunos tipos de subvención tantos públicas como privadas pero como ya te contado llevamos se fundó en el mayo del 2016 y se requieren tener algunos requisitos para pedir las subvenciones públicas y bueno pues nos están ayudando en ello de todas formas aparte de las subvenciones también admitimos donaciones de cualquiera que quiera ayudarnos también a través de nuestra página web no hace falta ser socio sino si quieres hacer una donación eso tenemos muy poca conciencia de esas características ya hemos hablado con distintas asociaciones el otro día de la esclerosis múltiple que tampoco y hablamos de ese mecenazgo de esa ayuda social que oye aquí no tenemos hábito ni costumbre realizarlo pero que en otros países es muy es muy común muy común que se realicen efectivamente cuáles son los fines de la asociación pues como ya te he contado antes los fines principales son la divulgación la formación de profesionales y la investigación por ejemplo en el ámbito del infedema igual que hemos hecho el documento de consenso con todas estas sociedades médicas por ejemplo en el ámbito de del infedema hemos firmado un convenio con la el grupo español de investigación de cáncer de mama para poder trabajar y hacer difusión entonces bueno pues vamos poniendo nuestro granito de arena y sumando conseguiremos más más cosas esperemos que sí paloma alguna cosa que no te haya preguntado yo que quieras tú referirte no solamente no sé que quede muy claro que el ipedema es una alteración del tejido graso que afecta casi exclusivamente a las mujeres que afecta a los miembros inferiores en muy raras ocasiones a los miembros superiores están descritas pero en muy poquitas ocasiones y que factores agravantes que no es simétrico no afecta al pie suele causar cursar con dolor y con hematomas o pequeñas equimosis ante ante golpes ante pequeños ante pequeños golpes pequeñas hemorragias lo que la gente puede conocer como hematomas vale y sobre todo que la obesidad el sobrepeso la inmovilidad agravan esta alteración que es crónica y que el documento de consenso hemos llegado a la conclusión de que no es progresiva pero es muy importante mantener un buen peso que no es una grasa que disminuya ni con la dieta ni con el ejercicio que se puede mejorar la figura con algunos tratamientos estéticos y médicos y que el dolor lo podemos mejorar pues con medias de compresión con terapia linfática manual que incluye el drenaje el drenaje linfático y que también existen las técnicas quirúrgicas que pueden ayudar a remodelar y también en muchas ocasiones está indicada para mejorar el dolor y no sé creo que se ha quedado claro bueno yo creo que efectivamente efectivamente hemos tocado los temas todos los vertientes de este tema de este padecimiento realmente para el que lo padece realmente es una enfermedad evidentemente entonces como tal enfermedad hay que buscar una solución hay que encontrar la causa de la patología y dar una solución y donde pues yo creo que en este caso la primer contacto yo creo que debe ser con la medicina estética no bueno no es no exactamente quiero decir que lo que pretendemos con esto es que desde los médicos de familia sepan diferenciar porque hemos hecho un algoritmo para poder derivar a los pacientes y poder establecer si es un lipedema si es obesidad si es un lifedema para que el propio médico de familia pueda derivar al al vascular o a la persona que lo padece pero no siempre tiene que ser un medicina en medicina estética bueno paloma es un placer hablar contigo siempre yo cuando estoy aprendiendo estoy calladito y escuchando porque me gusta mucho aprender creo que este año acabaré la carrera así que cuando quieras comunicarnos algo afecto a este padecimiento alguna técnica nueva alguna otra solución aquí tienes tu casa para venir a explicárnoslo bienvenida y muchísimas gracias por haber acudido a mi llamada paloma pues muchas gracias a vosotros por habernos dado voz a la asociación española del infedema y lipedema muchas gracias gracias a ti y 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